Hola mi gente, como va? Bienvenidos a un nuevo video de reacción Y bueno mi gente, me presento, soy Lara Kavinsky, pero me dicen put youtuber No pregunten por qué, porque no hay un por qué Y hoy voy a estar haciendo un video de reacción, que como pudieron leer en el título Es a la canción No es tuyo de Malukchi Estoy muy contenta de hacer este video de reacción y le quiero agradecer a José Yucra, a Dana Anjosa Balcazar, a Luis Ruiz, a Ren Zorro, a la Candy Perreo Y a Marlon Santos, que fueron algunas de las personas que me han recomendado esta canción Pero bueno, fueron los primeros nombres que anoté Sin embargo, le quiero agradecer a todas esas personas que siempre me están comentando Y recomendándome música nueva Ahora bien, vamos a darle play a esto Por supuesto no sean ratones y no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita Para que YouTube les avise cuando estoy subiendo un nuevo video Ay, después de hablar tanto es como que yo necesito un mate tipo... Para recargar energías Ahora bien, vamos a darle play a este video de Malukchi Que para mí es la reina Me encanta, me encanta Malukchi Le deseo todos los éxitos siempre Dura cinco, casi seis minutos este video Así que, uff, que va a ser larguito Play En breves momentos comenzará el programa más esperado ¿Qué tiempo tengo? Maquillaje, maquillaje, entra, entra Bien Ya cállate perra Eso Bienvenidos al programa del drama en América Drava, 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 drava Me encantó Che, pausa No soy muy fan de las intros y eso lo saben Pero esta intro es como que arrancó re picante Ya cállate perra, gritando ahí Malukchi Está motivando al cien por cien el drama, la pelea La verdad, como conductora, no sé si será conductora de verdad Pero me encantó, ¿eh? Le pone toda la onda al programa Vamos a darle play a esto que está bastante bueno hasta ahora La introducción Play ¡Ella es Malukchi! ¡Malukchi! Cuéntanos tu historia, por favor Bueno, señorita, lo que pasa es que yo estoy saliendo con mi novio Él me sacó un apartamento en una zona supernais de la ciudad Pues, él firmó un contrato por un año para el departamento y me lo acaba de dejar de pagar Mire, honestamente, yo sí sé que él tiene una mujer Pero No me diga que sea la mujer Dice que el hombre tiene esposa y no es su problema ¿Qué piensa el público de la gente que cree eso? ¡Bum! En este programa no se escatima Así que vamos a traer a la esposa del novio de Malukchi A ver si es cierto que no es su problema Por favor, ¡que pase Marta Lucía! ¡Me muero! Pausa Muy larga la introducción En serio, muy larga la introducción Ya vamos un minuto veinte de la introducción Veinte segundos, la verdad, bastante larga la introducción Pero bueno, vamos a ver qué tal el video Quiero escuchar la canción Pero... Zaffaroli, Zaffaroli hasta ahora Play Mira, ven pensar si alguien quiere reclamar Él no era tu marido ¿Acaso en primer lugar? Yo me lo pongo a gastar Lo que pido me lo da Pega, te hablo con sinceridad Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Ese hombre no es tuyo Pausa Me retracto de lo que termino de decir Me retracto con respecto a la introducción muy larga Porque me encantó Cómo desde la introducción Malukchi hablando Se metió en la canción Fue muy buena la entrada de Malukchi a la canción con la intro Porque vieron que por ahí la intro, viste, no dice nada Es capaz cualquier boludez Y después arranca la canción con un ritmo Pero Malukchi es como que desde el pro No, muy bueno, muy bueno La verdad el video me está encantando Muy buena la edición Me encantó Vamos a seguir escuchando esto Que la letra está picante Play Boom Pregúntale a quién le eriza la piel Ey En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Me lleva de viaje para Uva Se toca con mi foto desnuda Lo hemos hecho en la misma cama en la que duerme Todos saben que eres cachuga Cuando no te contestabes que estaba conmigo Yo hago que se venga como tú nunca has podido Explota el ticket cuando vamos al mall En mi burifina de diseñadora Gucci Valencia a los botones Si tú lo llamaste ponemos avión Yo solamente uso tipos como Bella Me saco un apartamento solo pa' chingarme Me contó que en la cama eres aburrida Por eso se ve conmigo a escondidas No, pausa Me contó que en la cama eres aburrida Por eso se ve conmigo a escondida La verdad que Malucci le está dando con un caño A la otra Malucci Arre Me encanta cómo le queda a Malucci El pelo corto, el pelo largo Qué mujer tan hermosa Qué buen ritmo Qué buen todo Y vamos con el live news de Puchotuber Porque yo quiero saber qué es lo que opina la gente Vieron que yo soy re putera A mí me encanta saber qué es lo que anda chusmeando la gente en los comentarios Me van a decir que nunca cuando están viendo algún video Se ponen a leer los comentarios Bueno, yo acá tengo que hacer una pausa Porque si no me pierdo el video Vamos a ver qué es lo que está diciendo la gente Dice Helen Cervantes Me dieron ganas de que me engañen para cantársela Wow Eso, muy fuerte Helen, qué onda Y dice Ren Me mató el tú pa' la perrera Y yo pa' la casa Bitch, I really feel tight Bueno, mi inglés es un inglés Pero pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dice Ángela Hurtado Gil Ja, ja, ja Con esto te ganaste un Grammy Del lado de Marta Lucía Bueno, esperen porque siento que me van a estar expoliando el video Así que creo que fue muy temprano para arrancar a leer Qué es lo que está opinando la gente Vamos a seguir viendo este video Pero quiero decirles que Tiene 257 millones de visualizaciones Y hasta ahora por lo que va el video La verdad que me encanta Yo realmente quiero que Malutzi Tenga más visualizaciones Que sea más reconocida Porque tiene un talento espectacular Vamos a seguir viendo esto Play Es como que le está dando con un recaño Aguantá Es un programa decente Y si quieren algo más decente Les tengo una sorpresita ¡Wow! ¡Que pase el desgraciado! ¡Nuí! ¡Sí! Yo si soy la esposa Lo dejo Posta, ¿eh? Bienvenida Seguridad, seguridad Regresa Se quiere ir a la mierda ¡Ay, sí! Véngase mi amigo ¡Oh! ¡Siéntese acá! ¿Dónde salió? No sabe de dónde salió Aquí hay un problema Y usted nos va a explicar Ella es mi esposa Pero yo no la conozco ¿Quién tú eres? ¡Tiene pruebas! ¡Tiene pruebas! ¡Oh, reban! ¡Bam! ¡Ese hombre no es tuyo! Pregúntale quién le eriza la piel ¡Bam! ¡Y si es aquí! ¡Qué tonta te ves! ¡Mami, qué tonta te ves! ¡Bam! ¡Si tú le gustas tanto! ¿Por qué sigue conmigo? ¡Tenemos respuesta! ¡Tiene miedo al lado y un anillo! ¡Con tipas como tú! ¡Todos los hombres juegan! ¡Eres como las estaciones pasajeras! ¡Tan poca cosa te conformas con una cartera! ¡Conmigo no te compare el tapete y yo la casa entera! ¡Te chingas al que sea! ¡Nadie te tomaría en serio! ¡Qué quisieras! ¡No somos la misma raza! ¡Tú pa' la perrera y yo pa' la casa! ¡Bam! ¡Pausa! Acá está el comentario de una de las personas que comentó el video que puso tú pa' la perrera y yo pa' la casa. ¡Me encanta! ¡Porque tenemos dos maluchis! ¡Tenemos acá a la amante y tenemos a la esposa dándose con un caño! ¡No! ¡Me encanta! ¡Me gusta muchísimo el video! ¡Cuando vi que duraba casi seis minutos! Yo dije seis minutos de canción, de video, me parece mucho, pero me encanta, me encanta porque no es que la canción ahí al hilo, sino que tenés parte donde cortan, apareció el esposo, como si fuese todo un programa de televisión. Me encanta, me encanta, me encanta. Visualmente es un video que la rompe y la canción está muy buena porque tenés acá a la amante y a la esposa que se están respondiendo en una misma canción. Es como todo muy bueno, muy raro. Me encantó. Play, muy original. Muy original. ¡Ese hombre no es tuyo! ¡Juro que no fallo! ¡Van, van! ¡Bum! ¡Pausa! Ahora sí puedo seguir leyendo los comentarios de las personas porque, bueno, dice... ¡John Hevy Noticias! ¡Like si Maluxi debería estar en los premios los nuestros! ¡Sí! Te doy like porque te reapoyo. Johanna Roja dice... ¡Maluxi de verdad tiene unos temazos tan buenos! ¡Que sigas creciendo y no dudes en compartirnos tu talento! ¡Por supuesto que sí! ¡Trap mundial! ¡Esto es la prueba que tuviste antes del un millón de veces darle like! ¡Beso! ¡Puso! ¡Pensé que la esposa no cantaría! ¡Y esa entrada fue brutal! ¡Orgullo peruano! ¡Ey! ¡Posta! ¡Me gustó eso! ¡John Zupay puso! ¡Excelente trabajo! ¡Conches madre! ¡Buen tema! ¡Y buen visual! ¡Inspirado en Laura Bozzo! ¡Y de una batalla de fría entre la firme y la otra! ¡Ja, ja, ja! ¡El dominio tal paloja! ¡Conches madre! La verdad me encantó, me encantó ahí las dos Malucci La verdad que la edición es muy buena la del video Me gusta que esté ahí la esposa, como dicen todos Yo tampoco pensé que iba a haber una respuesta Pero la hubo La verdad, muy bueno Play Pregúntale a quien le eriza la piel En quien gasta los billetes de cien Y si es a ti que tonta te ves Mami, que tonta te ves Malucci ¡Woo! ¡Giro ángeles! ¡Termole game! Pero claro, lo vimos Trama, 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 trama Trama, trama En breves momentos comenzará el programa más esperado Bien, terminó este video Que fue raro y súper original Es la primera vez que veo un video así Donde la misma cantante está interpretando dos personajes ¡Wow! Me encantó, me encantó La verdad que Malucci la rompió Yo a Malucci, por supuesto que la sigo en Instagram Y tenía muchas expectativas para este video Cuando veía las portadas de las Barbies que ella subía La de pelito corto, que la esposa Y la de pelo largo Que vendría a ser, bueno, la amante La verdad me gustó demasiado Mucho, 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 mucho Pero porque reitero Me pareció súper original Y es la primera vez que veo un video De esta calidad, digamos De esta forma En donde una cantante O sea, no Porque muchas veces por ahí Si esto fuese una colaboración Tiene las dos cantantes Donde interpretan cada una a un personaje Pero en este caso Malucci estuvo interpretando ambos personajes Y me pareció fantástico Porque los dos le salieron perfectos Ahora bien, churros Llegamos al final de este video No olviden de suscribirse al canal Y de activar la campanita Para que yo te lo avise Cuando estés viendo un nuevo video Les mando un saludo enorme Es que cuando sigues tus sueños Tienes que tener el corazón blindado O sea, nadie te puede decir Nadie te puede bajar de energía Ya tú sabes que tú eres grande Llevas la grandeza de Dios por dentro Y nadie puede entrar Nunca, nunca en tu vida Dejes que nadie te diga que no puedes ¿Sí o no mi bro? Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!